Cinco y el seis Cinco y el seis Vamos a ver Cinco y el seis me sale el sistema incompatible Pues claro Y el seis y el seis me sale cinco tercios Pero cinco tercios y no No, eso está mal Eso está mal El adito, ¿lo hacemos con un número nada más o qué? Lo hacemos con letras No, con letras No, vamos a ver Con el número me ha llegado el problema de esto de gala ¡Que no! Venga, voy a poner la operación ¿Qué ponéis? ¿F2 o cómo ponéis? Pues esta sería E2 menos E1 Y aquí haría E3 menos 2E1 ¿Canto la J otra vez o no? ¿No hace falta? ¿Seguro? Sí La J Vale Esta menos esta Cero Esta menos 2 Y esta menos esta Cinco Y ahora esta menos 2Esta Cero Esta menos 2Esta Menos 3 Esta menos 2Esta menos 2 Y esta va a dar 5 No Cuatro, cuatro Menos 1 Vale Cuando da 0, 0, 0 Y un número aquí Es incompatible Es decir Que no tiene solución Hijo mío Todo tiene solución Menos la muerte No ¿Ana estudia inglés? Ana estudia inglés Es que Ana Hijo de la familia Y estudia inglés Es un hijo de la madre Ufff Este también está mal En un 2Este Este está mal En un 2Esta Gracias Este también Gracias.